Hola a todos, hoy os traigo otro top de películas de ciencia ficción y esta vez os voy a hablar de películas de ciencia ficción con temática de androides o inteligencia artificial. Y esta vez os voy a hacer el ranking cronológicamente pero al revés porque la película yo creo que menos se conoce de las que voy a nombrar, es la más antigua y quiero dejarla para el final para que quedaros un poco de hype y os quedéis. La primera de la lista rodada en 2001 de Steven Spielberg es Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial está basada en Pinocho y en un relato que se llama Los super juguetes duran todo el verano. Eso yo no lo sabía, yo sabía lo de Pinocho porque es una referencia bastante clara en la historia pero no sabía lo de este relato así que ya lo tengo apuntado en la lista. Que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora por la onda sonora de John Williams que es maravillosa. Está muy bien reflejado todo este tema de las leyes de la robótica, de la inteligencia emocional de los robots y es una historia muy bonita y os la recomiendo un montón. En 1999 el grandioso Chris Columbus rodó El hombre bicentenario. El hombre bicentenario también está basado en dos historias, en un relato corto de Isaac Asimov que tiene el mismo nombre y en otro libro que coescribieron Isaac Asimov y Robert Silverberg que se llama El hombre positrónico. Esta película protagonizada por el gran Robin Williams me parece una historia preciosísima, entrañable. Nos habla de la libertad individual, nos habla de la esclavitud, también de todos los prejuicios que tenemos los seres humanos, del amor, de la muerte. Habla de un montón, un montón de temas morales y éticos y es muy genial. Bueno, también os comenté en el vídeo de mis bandas sonoras favoritas que es una de ellas compuesta por James Hornet y pues también las recomiendo mucho. En 1984 James Cameron estrenó la primera película de la saga, os estoy hablando de Terminator. Terminator también podría meterla dentro de la temática de viajes en el tiempo, también puede que la nombre cuando haga el vídeo porque haré un vídeo bastante extenso sobre ese tema. Pero creo que el tema más importante de Terminator es sobre los robots, los androides, lo que para mí, a lo mejor muchos no estéis de acuerdo conmigo, pero para mí la mejor de la saga sin duda es Terminator 2. Creo que es apoteósica, me parece brutal. Vale, pues la historia nos habla de que en el futuro los humanos están a punto de ganar la guerra a las máquinas, que son las que dominan el mundo. Y el que encabeza esta guerrilla es John Connor, entonces mandan a una de las máquinas a un Terminator al pasado para terminar con la vida de Sarah Connor, que es la madre de John Connor. Y ahí empieza toda la historia. Pero ya os digo que a mí la segunda parte me gusta más, en la que Arnuson Sennagel como Terminator, en la primera hace de malo, en la segunda hace de bueno porque aparece otro Terminator más sofisticado. Bueno, que es muy 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 genial, muy genial. Deciros que yo no lo sabía, pero Terminator ha sido una de las películas seleccionadas por el Registro Internacional de Cine para ser preservada como un bien cultural. En 1982 Ridley Scott estrenó Blade Runner. Como sabéis, Blade Runner no es una adaptación en sí, está basada, coge una idea del libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philly Cadick. A partir de esta adaptación, esta base que cogió Ridley Scott para hacer Blade Runner, se empezó a conocer a Philly Cadick y a partir de entonces se han adaptado muchas más de sus obras al cine. En principio cuando se estrenó Blade Runner tuvo poca repercusión, no tuvo mucha recaudación, pero la verdad es que tanto crítica como público dieron muy buenas críticas. Al principio hubo un poco de contradicción, había algunos que sí que les gustaba, otros que no. Pero al final se ha convertido en una película de culto, fue una de las películas que introdujo la estética cyberpunk. Y el departamento artístico de la película se basó mucho en las obras del dibujante Moebius y en la película Metropolis. Es que hablar de Blade Runner, tanto del libro como de la peli, creo que supondría hacer un vídeo solo hablando de ella. Así que os voy a decir hasta aquí. Creo que muchos ya conocéis el argumento, creo que hace poco además se hizo una lectura, bueno hace unos meses se hizo una lectura conjunta del libro. Así que más o menos todos tendréis más o menos claro de qué va el argumento. Y ahora os voy a hablar de una película estrenada en 1973. El director fue Michael Cripton y es una película llamada Westworld. Se tradujo en España como almas de metal. Pues esta película está ambientada en el futuro en el que existe un parque de atracciones que recrea diferentes épocas. Está recreado el viejo oeste, la edad media, el imperio romano y todos los personajes que aparecen en este parque de atracciones son humanoides. Parecen personas pero son droides, son robots. Y entonces pues sucede que, casi al comienzo de la película, estos humanoides empiezan a tener fallos del sistema y entonces ahí es cuando empieza a desarrollarse toda la historia. Fue la primera película en incorporar imágenes de ordenador en 2D y también fue firmada en formato anamórfico. No sé si lo explicaré bien, pero el formato anamórfico es que la película, el diámetro de la película es más grande de lo habitual. Entonces luego al pasarlo a 35 milímetros, no sé si lo he entendido bien, a lo mejor os dejo por aquí una explicación más clara. Creo que era así. Pues como que se ve más amplitud de la escena que rodada a 35 milímetros normal. Algo así era. Hasta aquí mi top. Si conocéis alguna película más sobre robots que no haya dicho, que no conozca, me lo podéis dejar en los comentarios porque me encantará saberlo para añadirla a mi lista de pendientes. Un beso. Adiós.